Alice Shackelford nació en Italia y tiene el título de doctora en Derecho Internacional. Actualmente es representante del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras. Previo a su nombramiento en el país, Shackelford se desempeñó como coordinadora residente en Costa Rica, donde previamente ostentaba el cargo de representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Asimismo, fue representante residente de la ONU Mujeres en Malawi y en Pakistán, con un enfoque en los derechos humanos de las mujeres, su liderazgo y la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, entre otros temas. Gracias por ver el video.